Bienvenidos a todos y saludos en el nombre de su majestad imperial Haile Selassie En Dentro de Jesús Cristo habla Alonso representando la sociedad León de la tribu de Judah Y gustaría recordarle a todos los fieles Rastafari que si es posible participen en rastafarigroundation.com Abran sus cuentas y si es posible que compartan los recursos que podamos Nosotros les mencionamos que hemos subido la lista, las porciones de lecturas dentro de nuestros estudios de sábado Rastafari La hemos subido a la sección de los blogs y en específico se encuentra bajo el título Torah Reading Entonces está titulado en inglés pero está dentro de los blogs B-L-O-G-S Y entonces el título específico es Torah, T-O-R-A-H, Readings, lecturas, R-E-A-D-I-N-G Entonces ahí podrán encontrar la lista de lecturas semanales de nuestros estudios Rastafari de sábado Manteniendo el sábado santo y sagrado separado Entonces vamos a repasar la lectura de sábado a mayo segundo Es decir viernes al atardecer a sábado mayo tercero al atardecer 2014 Es la porción de lectura número 32 Amareña en la lengua etiopí Besinat errarra Besinat errarra en el hebreo Behar Y en el español en el monte de Sinaí Entonces vamos a Pues vamos a No sabemos dónde empezar a ver dónde Primero vamos a Bueno Hay que mencionar las Las porciones de lecturas que se le Que se requieren durante esta semana Este sábado Entonces para el viejo testamento Más preciso la ley de Moisés Se encuentra la lectura del libro de Levítico Capítulo 25 del primer verso Y finaliza con el capítulo 26 el segundo verso Dentro de la lectura de los profetas Tenemos el libro de Jeremías El capítulo 32 Verso número 6 Y finaliza con el capítulo 32 Verso número 27 Para la lectura dentro del Nuevo Testamento Tenemos el libro de Bueno Tenemos la lectura dentro del Santo Evangelio Según San Lucas capítulo 4 Verso 16 Y finaliza con el Verso número 21 Ahora Sábado 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 tiene que ver con esta Con esta lectura Entonces por esa razón Vamos a iniciar Con Con el libro de Levítico Para Para expandir sobre nuestro entendimiento Y conocimiento al respecto El sábado Entonces Bueno vamos a empezar Desde el principio Dice Y Jehová Yahuay habló a Moisés En el monte de Sinai De Sinai De Sinai Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Cuando hubieres entrado En la Tierra Que yo os doy La tierra La tierra Hará Sábado Hayah 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 Entonces Queremos expandir sobre esta Esta palabra sábado Sábado Es un día de Representa Y significa Y es un día Como de Conmemoración Conmemoración Un día de recordar La El 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 Cumplir O el El establecerse De la creación Pues o sea En Génesis Nos indica Las escrituras Que fueron siete días Que se Que se requirieron Para Para Llegar al Al cumplimiento O al finalizar La obra De De la creación Y por esta razón El Se mantiene el sábado Más que nada Para recordarnos Para tener en mente Que cada siete días Cada siete días Se sella Lo La obra Del trabajo Se Se cumple Se manifiesta Se manifiesta En su actualidad O sea El trabajo Se finaliza Y Es Y se Convierten En 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 algo Completo Y perfecto Y la razón Que debemos De recordar eso Es porque Va a tener siempre En la mente Que En el séptimo día Ya sea Cada siete días O cada Siete semanas O cada siete años O cada setenta años O cada siete mil años Entonces para mantener Esa Esa memoria De que existen Estos puntos Que sellan Las escrituras Que sellan La creación Y se manifiesta Y se manifiesta En su totalidad Y se 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 ejecuta Perfectamente Completamente Entonces La palabra De sábado En el hebreo Tenemos Seba O Shiba O no sé Cómo la pronunciarían Los judíos Que dicen ser Shabá O algo así Pero Esa palabra Significa una promesa O un Como Un Un pacto Entonces El sábado Representa El cumplir El pacto Pues Entonces Sábado Representa Un finalizar De De una obra Y Le recordamos Esto Porque es Necesario Entender Que Por eso Es que Las escrituras Nos Nos recuerdan Constantemente Que no debemos De estar Alabando Ídolos O Imágenes O esto Porque Dentro De su creación Hay muchos Ciclos Y dentro De estos Ciclos Dios El Todopoderoso Nunca está lejos De nosotros Y Debemos De Mantener El sábado Para recordar Que Que Existen Esos Esos Puntos En cuales Se sella La creación O se marca O se O se Acompleta Perfectamente Y el no está Lejos de nosotros Entonces No hay razón Porque está Buscando Dioses En vano O estar Imaginándonos Cristos Jesúses Afeminados Que son Imaginarios Que no son Realidad Porque Existe Él En Espíritu Y en Verdad Y no Lejos De nosotros No es Una Fantasía No es Una Imaginación Esto es Verdad Y si Algunos Dicen Ser Cristianos O Católicos Que creen En Jesús Cristo Entonces Tienen Que entender Que Esto Se Requiere Fe Para Aceptar Y Saber Y Creer Que Lo Que Se Dice Es Verdad Y Que Él Estará Aquí Con Nosotros Y Por Esa Y Aquí Estamos Dentro De un Sábado Tal Es No Un Sábado No Solamente Como De Cada Siete Días Pero Un Sábado En Un Punto De Vista Más Expandido Más 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 Elevado O sea Como Los Mayas Que Tenían Sus Calendarios Y Que Ellos Reconocían Que Había Ciclos Dentro Del Tiempo Estaban Correctos Al Menos En Ese Aspecto Y Entonces Por eso Es que Recordamos El Sábado Lo Mantenemos Sagrado Y Separado Para Si Nosotros Igual Mantenernos Cercas De La Perfecta Ejecutación Y Ser Sellados Con Esos Siete Sellos Pues Entonces En Fe Y Es a Través De Fe Y No A Través De Trabajos Entonces Habiendo Dicho Eso La La Razón Que Lo Mencionamos Es Porque La Lectura Dentro Del Nuevo Testamento Nos Dirige Hacia El Evangelio De Lucas Y La Lectura Consiste Del Cuarto Capítulo Y Inicia Con Verso Número Dieciséis Y Dice Así Dice Y Vino A Nazaret Donde Había Sido Criado Y Entró Conforme A Su Costumbre El Día Del Sábado En La Sinagoga Y Se Levantó A Leer Y Fue Le Dado El Libro Del Profeta Isaias Y Como Abrió El Libro Halló El Lugar Donde Estaba Escrito El Espíritu Santo Del Señor Es Sobre Mí Por Cuanto Me Ha Ungido Para Dar Buenas Nuevas A Los Pobres Me Ha Enviado Para Sanar A Los Quebrantados De Corazón Para Pregonar A Los Cautivos Libertad Y A Los Ciegos Vista Para Poner En Libertad A Los Quebrantados Para Predicar El Año Agradable Del Señor Y A ver Finaliza Con el 21 Ok Y Rollando El Libro Lo Dio Al Ministro Y Sentose Y Los Ojos De Todos En La Sinagoga Estaban Fijos En Él Y Comenzó A Decirles Hoy Se Ha Cumplido Esta Escritura En Vuestros Oídos Entonces Igual Nosotros Estamos Aquí Para Declarar El Año Agradable Del Señor Esto Esto Debe Ser Extraño A Aquellos Que Se Dicen Llamar Cristianos O Católicos Porque Es Responsabilidad De Cada Uno De Nosotros Tomar Esta Esta Situación Este Lugar Este Ejemplo Entonces Acababa Jesús Cristo De Sobre De Triunfar Sobre Sobre La Tentación De Satanás En El Desierto Y Entonces Su Primera Una Es Bueno Su Nosotros Nosotros Nos vamos Adelantar Todavía Y Vamos A Regresar Al Libro Del Libítico Para Dar Otro Pequeño Detalle En Que No Fue Finalizado Con Jesús Cristo Sino Hoy Este Día Y En Los Días En Los Que Nos Encontramos El Verso Número 5 Del Capítulo Número 25 Dice Lo Que De Suyo Se Naciera Naciere En Tu Tierra Segada No Lo Segarás Y Las Uvas De Tu Viñido No Vendimirais Vendim No Vendimiaras Ok Y Las Uvas De Tu Viñido No Vendimiaras Año De Holganza Será A la Tierra Entonces Nosotros Vamos A A Irnos En Poquito Más Detalle Al Respecto De Este Viñido No Vendimiaras No Vendimiaras Entonces El Viñido Siendo Jesús Cristo Y Nosotros Como Sus Brazos Que Traemos Fruta En La Temporada Apropiada Ahí Sin Él No Podemos Hacer Nada De hecho Como No Sabemos Exactamente Que Es Lo Que Dijo Para Ponerlo Aclararlo Perfectamente Vamos A Rápidamente Ir Al Evangelio De Juan Capítulo 15 Y El Verso Número 5 Porque En Ese Verso Es Donde Dice Con Exactitud Jesús Que es Lo Que Yo En Este Momento Estoy Tratando De De Explicar Precisamente Yo Soy La Vit No Solo David Pero Él Es La Viña Vosotros Los Los Pampanos Entonces Rastafari Son los Pampanos Nosotros Somos Los Pampanos Que Damos Fruta El Que Está En Mí Y Yo En Él Este Este Lleva Mucho Fruto Porque Sin Mí Nada Podáis Hacer Entonces Su Majestad Imperial Afirma Esta Escritura Y Nosotros Igual Entonces Si Él Es El Vit La Viña Y Debemos Juzgar Al Árbol A través De Su Fruta Rastafari A Tras De Nuestra Fruta Juzgamos Y Reconocemos Un Justo Juicio Que El Árbol Y La Raíz De David Es Buena Su Majestad Imperial Siendo Esa Raíz Y La Viña O El Tronco Del Árbol Siendo Jesús Cristo Y Nosotros Sus Pampanos O Como O Como Haga Dicho Dice Aquí Pampanos Entonces Lo que Estamos Tratando De Dicir Es De Que Bueno Antes De Que Digamos Eso Otra Cosa Muy Importante Es Que Esa Palabra En El Libro Del Levítico Numero Libro Del Levítico Capítulo 25 Verso Número 5 Esa Palabra Vendimirais Es En El Hebreo Es Es Nazari Es Nazareo O Sea El Viñido No Separaras Jesús No Vino A Separar Como El No Vino A Juzgar Pues Se Podría Dicir Pero En El Hay Juicio Porque Aquellos Que Son De Mal No Quieren Entrar A La Luz Entonces Con Su Majestad Imperial Siendo Manifestado Ahora Ya Se Puede Juzgar No Es Decir Condenar Pero Ya Podemos Dar Un Justo Juicio Al Respecto De De Las Frutas De Los Árboles Y Podemos Reconocer Cuales Vienen De Una Mala Raíz Y Y Y Cuales Vienen De Una Buena Del Bien Pues Entonces De De Esto Nos Recuerda El Principio El Árbol Del Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Pero Esto En Estos Días Ya Está Cumplido Ya Está Finalizado Perfectamente Entonces Miramos Los Frutos De Aquellos Que Se Han Llamado Cristianos Católicos Por Los Últimos Dos Mil Años Y Nos Damos Cuenta Que Es Mala La Raíz De Donde Ellos Han Brotado Pero Rastafari Apenas Iniciando Apenas A Haberse Acompletado O Perfeccionado La Obra Del Más Alto Entonces Empezamos A Dar Esas Buenas Frutas Siendo Separados Entonces Si Creen En Jesús Cristo Tengan Cuidado Porque En Este Tiempo Es Cuando Se Está Llevando A Cabo El Juicio Porque Ya Se Está Separando El Bien Con El Mal Y Los Lobos Entre Las Ovejas Las Ovejas Del Más Alto Siguen Al Más Alto Y Los Lobos Pues Hacen Otra Otra Voluntad Y No La Del Creador De Todo De Toda La Creación Entonces Esto Este Proceso Está Siendo Manifestado Ante Nuestros 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 Ojos En Estos Tiempos Y Entonces Debemos Dar Un Buen Juicio Al Respecto Que Es Lo Que Vamos A Decidir O O Se Permitir Que Nuestro Orgullo Nos Derrote Y Continuemos En Lo Que Obvio Obviamente Ha Sido Un Mal Una Mala Un Mal Árbol De Mala Raíz Con Mala Fruta O Vamos A Superar Eso Y Recibir Rastafari En En Su Perfección O sea Por Lo Que Es La Voluntad Es Más Alto Y Entonces Vamos A Finalizar Rápidamente Con El Con Un Texto Dentro Del Libro Del Hebreos En Nuevo Testamento Porque Le Corresponde Le Pertenece A Esta Lectura Tal Vez No Este Incluida Dentro De De Las Porciones De Lectura De Sábado Pero Por El Contexto Que Contiene Por Esa Razón Es Que Le Pertenece Al Estudio De Este Sábado Entonces Si Vamos Un Poco Rápido Disculpen Pero Es Que No Tenemos Equipo Como Para Que Como Nomás Tenemos Una Laptop No Es Mi Computadora Y Es Y No Se Suben Estas Estas Grabaciones Tan Rápido Entonces Tenemos Que Hacer Lo Mejor Que Puedamos Con Lo Poco Que Tenemos Entonces Entonces Por Es Por A A A A Pero Pues Es Que Así Son Los Tiempos Pues Hay Mucho Mal Que Que Corregir Ahora Vamos Como Dijimos El Libro De Hebreos Capítulo 12 Vamos A Iniciar Con Con El Verso Número 12 Y Dice Por Lo Cuál Alzad Las Manos Caídas Y Las Rodillas Paralizadas Disculpen De De hecho No Creemos Que Esto Es Perdón Aunque Aunque Estamos Seguro Que Si Va A Quedar Pero Más Preciso Nos Referíamos Al Capítulo Número 12 Verso Número 18 Del Libro De Hebreos Nuevo Testamento Entonces Dice Porque No Hais Porque No Os Disculpe Porque No Os Habais Llegado Al Monte Que Se Podía Tocar Y Al Fuego Encendido Y Al Turbión Turbión Y A La Oscuridad Y A La Tempestad Entonces A Lo Que Refiere Es De Que Eso Lo Sucedido En El Monte De Sinai Vamos a ver Que dicen en inglés Porque Ok no Si dice Dice lo mismo Pero es que Básicamente no somos Llamados a la oscuridad No somos llamados Al monte De Sinai Sinos A A La montaña De Sion De descanso Del cumplimiento De 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 La Ejecutación De Del Creador En su Creación En el Nos Somos Llamados Al monte De Sion De Sion Para ser Sellados Con esos Siete Sellos Pues Con ese Pacto Pues Para Reclamar Ese pacto Que se ha Cumplido Las promesas Que Que Vienen Junto Al Que Bueno Las promesas Que se nos Prometen Dentro de ese Pacto A reclamarlas Pues a tomar Propiedad De ellas Nosotros Los pobres Entonces A la luz Y no a la oscuridad Continuando Verso Número Diecinueve Dice Y al sonido De la Trompeta En este Instante En particular La trompeta De La boca De este Mensajero Que Les está Entregando Este mensaje Hoy Este día Entonces Y a la voz De las palabras La cual Los que la oyeron Rogaron Que no se les Hablase Más Porque no podían Tolerar Lo que Se mandaba Si bestia Tocaré Tocaré Al monte Será Apiedrada O pasada Con dardo Pero nosotros Vamos a Expander en esto Nosotros somos Apiedrados Pero con La piedra De De Jesús Cristo Y de su majestad Imperial O sea Nosotros somos Pasados con dardo Pero con el dardo Del Espíritu Santo O sea Porque nosotros Hemos sido llamados Al descanso Al sábado Al finalizar Al Completo Al Perfecto Completo De la De la obra Del trabajo Al descanso Al sillón Donde descansa uno Uno descansa en el sillón En el monte del sillón Arriba De De Todo lo que es bajo En la gracia De 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 Nuestro creador Del más altísimo Todopoderoso O sea A proclamar El año Agradable No a No a Tomar en nosotros La ley Que nadie Que nadie Hasta este día Solamente Jesús Cristo Ha podido mantener Pues entonces No se trata De De trabajos No se trata De ir a la iglesia Ya sea todos los domingos O no se trata De De hacer todo lo que les dicen En la iglesia Se trata de creer Y así recibir en gracia El Espíritu Santo Y Y Todo lo que le pertenece Entonces vamos a continuar Diciendo Y tan terrible cosa Era lo que Se veía Que Moisés dijo Estoy asombrado Y temblando Mas Os Habías Llegado Al monte de Sion Nosotros llegamos Al monte de Sion Al descanso Que es el sábado Y a la Y a la ciudad Del Dios vivo Jalí se la hace primero No de imágenes falsas No de ideas Y costumbres Tradiciones Y Y Cosas corruptibles Cosas Corruptas Entonces Continuando Dice Jerusalén La celestial Y Y no se confundan O sea El creador Ha hecho una obra Que Que No creerías Pues Entonces Debemos estudiar Y aprender A reconocer Lo que significa Todo esto Jerusalén La celestial Y Y la O sea Jerusalén Etiopia Para aquellos Que puedan Expander su mente Más alta Y dejarse De lo que es Físico Y conquistar El plano físico Y entrar A lo espiritual Pues o sea Aceptando Que 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 Lo celestial Igual puede estar Dentro de este mundo Pero si uno Juzga Correctamente Entonces Continuando Dice Y a la Y a la Y a la Compañía De muchos Millares De ángeles Como en este caso Nosotros Declarando Todas las cosas Que 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 han sucedido Es todo lo que Significa un ángel Es Es un mensajero Y a la Y a la Y a la congregación Disculpe Y a la congregación De los Primogénitos De las primeras Frutas Obviamente En los últimos Dos mil años No han dado Frutas buenas Entonces Rastafari Son los Primogénitos Que están Alistados En los cielos Aquí estamos En la mentalidad Más alta En el En la Revelación Pero Pero donde El humano Usa su Su mente Elevada Su Su mente Más alta Y no se mantiene En el En el plano De la mente Reptil O sea Solamente pensando En competición En competencia En 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 vida o muerte En estrés Y en sexo Y en En todo lo que Este mundo De lo que este mundo Goza Pues lo que es carnal Y a Dios Es el juez De todos Y a Los espíritus De los Justos Hechos Perfectos Y a Jesús El Mediador Del Nuevo Testamento Y a la sangre Del Esparcimiento Que habla Mejor Que la De Abel Otra nota El Discurso Que da su Majestad Imperial En 1941 En la Liberación De Etiopia Es perfecto Para ser Acompañado Esta lectura De este Sábado Titulada En el monte De Sinaí Entonces En el monte De Sinaí Es más Lo podemos Relacionar A los eventos De Etiopia Y su majestad Imperial Los que Sufrieron Dentro De De La Bestia Cuando Atacó A Etiopia En forma De los Fascistas Vaticano Roma Y Pero Nosotros Llamados Al Sion Al Sion Al descanso En donde No tuvimos Que Físicamente Pasar Por estas Cosas Sin embargo Recibirlas Celestialmente Pues En una Con una Conciencia Más Elevada Entonces Acompañen La lectura Este sábado Con Con el Discurso Ese De El Día Triunfal El Día De la Victoria 1941 El 5 De Mayo Ahora Raz Dippy Publicaciones Raz Dippy Nos Ha Bendecido Con Con Este Trabajo Y La Traducción Y Pueden Visitar Su Página Dentro De Blogspot Raz Dippy Publicaciones Raz Dippy Blogspot Entonces Damos Gracias Muchas Gracias Por ese Trabajo Que nos Ha Ayudado Bastante Y por Esa Razón Lo Podemos Referir En En Este En Esta Ocasión Y Esperemos Que El Rastafari Apoye Uno Al Otro Y Que Hagamos Lo Posible Como Para Ayudarnos En Lo Que Se Puede Como Lo Han Demostrado Ciertos Individuos En 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 Diferentes Maneras Entonces Continuando Dice Porque Si Aquellos No Escaparon Que Desecharon Al Que Hablaba En La Tierra Mucho Menos Nosotros Si Desecharamos Al Que Habla De Los Cielos He Aquí Escuchen La Voz Del Cual Entonces Conmovió La Tierra Mas Ahora Ha Denunciado Diciendo Aún Una Vez Y Yo Conmoveré Conmoveré No Solamente La Tierra Más Aún El Cielo Y Esta Palabra Aún Una Vez Declara La Mundanza De Las Cosas Movibles Como De Cosas Hechas Para Que Queden Las Cosas Que Son Firmes Como Dice Su Majestad Imperial En El Prólogo De Su Autobiografía Dice A Muchos Han Intentado Escribir La Historia De Mi Vida Tal Vez En Error En Vida O En Ignorancia Pero Ser Movida De Su Lugar Por Más Y No Lo Estoy Diciendo En Exactitud Pero Se Adelanta Dicir Por Tormentas Lluvias Vientos La Verdad No Puede Ser Movida De Su Lugar Entonces Lo Físico Y Los Cielos Serán Movidos O sea Serán Como Se Dice Cuando Uno Bate Algo Pero La Verdad Es Estable Siempre Eterna Intermixta Entre Todo Lo Que Es Eterno Para Siempre Entonces La Espiritualidad Verdadera Que Es La Verdadera Vida Cristiana El Rastafari La Declara En Su Completa Verdad Entonces Continuando Dice Y Esta Palabra Aún Una Vez Declara La Mundanza De Las Cosas Movibles Como De Cosas Hechas Para Que Queden Las Cosas Que Son Firmes Así Que Tomando El Reino Inmóvil Retengamos La Gracia Por La Cual Servimos A Dios Agradándole Con Temor Y Reverencia Con Rastafari Con Reverencia A La Cabeza A Nuestro Ejemplo Jesucristo En La Fuerza De La Sagrada Trinidad Que Es Jalicel Así Primero Porque Nuestro Dios Es Fuego Consumidor El Fuego Es Bueno Y El Fuego Es Malo Si Uno Mete Las Manos En Llamas Uno Se Puede Quemar Pero El Fuego También Cocina Una Buena Comida Para Para Uno Recuperar Su Energía Y Nutrición Entonces Es Lo Que Uno Decide Hacer Con Él Y Uno Se Quema Solo Al Al Hacer Lo Que Es Injusto En Su Juicio Entonces Vamos A Pausar Y Vamos A Regresar Con Una Segunda Parte Gracias